Cuando hablamos de ahorro no me refiero a ahorrar para siempre, de mantenerlo ahí en un sitio parado, sino al hecho de separar ese dinero y no gastártelo a fin de mes, para luego poder hacer algo con ello. Porque hay mucha gente que simplemente no ahorra, o ahorra lo que queda a final de mes. Lo que hice la primera vez fue invertir en inmobiliario sin tener ni pajolera idea de lo que estaba haciendo, siguiendo los consejos de mi familia, que nunca había invertido en inmobiliario. Hay que empezar a invertir y hay que hacer cosas, ¿no? Y empecé también con acciones y bolsa, que era lo que en ese momento parecía más accesible, pero si estamos hablando de una deuda realmente complicada, sí que tendrías que priorizar eso, ¿no? Antes de ponerte a invertir, lo primero y lo más inmediato que tú puedes hacer hoy, si quieres, eso ya va a tener un impacto brutal en tu capacidad de ahorro, tu capacidad de inversión. Bienvenido al podcast, Richard. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, bueno, ya tenía ganas de traerte al podcast porque hemos hablado muchas veces, nos hemos visto varias veces, hemos hecho incluso colaboraciones y nada, es un placer tenerte. Y lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué es lo que haces, por qué lo haces y por qué crees que es importante? Vale, yo diría que a día de hoy, profesionalmente hablando, me dedico a tres cosas. A invertir, a emprender y a divulgar, ¿no? A invertir, pues porque es algo que creo que es necesario y que me gusta, es parte de mi esencia, ¿no? Emprender porque igualmente creo que es algo que desde que lo empecé a hacer hace unos años, y luego a lo mejor hablamos más de eso, es una cosa que me encanta, es parte también de lo que me gusta hacer, de lo que me divierte muchísimo y bueno, a todo el que le encaje creo que también debería hacerlo. Y luego divulgar, ¿no? Porque divulgar es una cosa que me llena, sobre todo últimamente he estado más dedicado a esto, también he enseñado en varias escuelas de negocios, sobre todo he enseñado más emprendimiento, pero ahora más, pues sobre todo con el método rico enseño la parte de inversión y de finanzas y es que cuando veo que cambio vidas, que la gente me dice, ostras, esto me ha impactado, me ha cambiado la vida, a mí me llena muchísimo y por eso lo hago. Qué guay. Antes de meternos en esa parte más de inversión que viene más adelante en tu vida, pero me gustaría para que la gente te conozca, pues entender, bueno, cómo era esa relación con el dinero cuando eras más joven, casi te diría desde niño, adolescente, bueno, cómo vivías esa relación con el dinero, cómo era que se hablaba en tu casa en relación al dinero, luego también, pues, luego lo hilaremos también con qué estudiaste, por qué, etcétera. Perfecto. Pues a ver, en mi casa, para contextualizarlo, ¿no? Yo vengo de una familia de clase media, ¿no? Aquí en Estípica, en España. Mi padre era electricista, mi madre primero trabajaba y luego fue ama de casa. Entonces, en mi casa nunca nos ha faltado de nada, siempre he ido bien, pero es verdad que tampoco íbamos muy sobrados, ¿no? Esto me acuerdo cuando en el pequeño, en el colegio, pues yo qué sé, tenías que llevar zapatillas de marca porque era importante, porque la gente, si no llevaba zapatillas de marca, te decía no sé qué o tal, pues en mi casa íbamos ahí justitos, ¿vale? Podríamos tener algo, pero tampoco tal. Entonces, sí que he vivido un poco cierta escasez o ciertas limitaciones, luego en mi casa siempre han sido muy ahorradores y tal, sin embargo, no se ha hablado nunca de emprendimiento, no se ha hablado nunca de inversión. Digamos que en mi casa sí que se ha visto la parte del ahorro, ¿no? No hemos sido tampoco derrochadores, pero eso. Entonces, yo diría, pues, una, digamos, formación y unos valores y una educación muy clase media normal española. No he estado expuesto a la inversión, ni al negocio, ni a ese tipo de cosas. Vale. Y en cuanto, si es que se decía algo, ¿eh? Pero en cuanto al dinero, o sea, se veía como algo bueno, malo, en tema de, oye, de mentalidad, de, pues, qué se opinaba de los empresarios, o era algo medio que, oye, ni bueno ni malo. Bueno, a ver, como te cuento, mi padre, por ejemplo, era trabajador, una temporada que sí que estuvo trabajando para otros, y sí que ha tenido, bueno, y luego en empresa, ¿no? Y entonces siempre ha trabajado más para otros, y siempre ha sido más mentalidad de obrero, ¿no? De decir, oye, pues, no te voy a decir el empresario explotador, pero sí que esa diferencia, ¿no? De, hombre, los empresarios a veces tratan de aprovecharse, tratan de no sé qué, o sea, que era más hacia, si tuviera que tener una connotación, más hacia negativo que hacia positivo, pero es verdad que tampoco ha sido algo especialmente marcado, especialmente negativo, sí que, pues, había esa aversión hacia, y mentiras, arriesgado, o hacia el dinero, no es malo, pero sí que sea, a lo mejor, escaso, entonces sí que había ciertos pensamientos limitantes, y ciertas creencias limitantes, pero es verdad que tampoco puedo decir que haya sido algo muy negativo, sino lo que veo es más una ausencia de cosas positivas, ¿no? O de pensamientos y de creencias positivas. Sí, que igual no se tocaba mucho el tema de esa ausencia de educación financiera, como pasa en muchos, en muchas, bueno, en la mayoría, ¿no? En la mayoría, sí es. De familias, de niños, en general, en la sociedad. Vale, y Richard, ¿qué estudias, por qué y cómo son esos primeros años trabajando y, bueno, ya ganando tu propio dinero, no? Pues, a ver, a mí de pequeño me ha pasado con mucha gente, ¿no? Yo he querido ser astronauta, quería ser el primer hombre que llegara a Marte, yo he querido ser zoologo, astrofísico, y al final me metí a ingeniero, ¿no? Entonces, me he pasado un poco... Ingeniero industrial, yo soy ingeniero industrial, especializado en electrónica industrial, pero bueno, eso fue porque yo estaba muy enamorado del concepto romántico de inventor, ¿no? Leonardo da Vinci y tal, de invento. Y yo tenía eso asociado en la cabeza, ¿no? A ingeniería. Y me metí a estudiar eso. Y, de hecho, me fue bastante bien. Luego, ahí sí que tenía también creencias de mi padre, ¿no? De estudiar un trabajo con salida. Si eres ingeniero, joder, vas a ganar muy bien. No te va a faltar el dinero, no te va a faltar el trabajo, no sé qué. También muy anclado, yo creo, en lo que había vivido él, pues a lo mejor en los años 70-80, que era otra época, a lo mejor trabajo seguro, no sé qué. Esa serie de creencias. Y yo hice muy bien lo que se suponía que tenía que hacer, ¿no? Que era estudiar eso. De hecho, me gradué como el primero premio extraordinario aquí en España. Luego, en Escocia, también me gradué como el primero de mi carrera. En la carrera que hice allí, fui a pedir el primer trabajo. Todo fue fenomenal hasta la entrevista en la que me hicieron la pregunta de ¿y tú cuánto querrías ganar? Y yo, pues mi padre me había dicho que voy a ganar mucho en esto de ingeniero. Y me dijeron, ¿cuánto tenías pensado? Y yo, 5.000. Y la otra, ¿5.000 qué? Y yo, 5.000 euros. ¿Pero al año o al mes? Y yo, al mes, al mes, claro, 5.000 euros al mes. Y me dice, ah, muy bien, muy bien. Y me dice, ¿pero en bruto o en neto? Y yo, hombre, neto, neto, claro. Y ahí fue cuando ya me dijeron, bueno, ya te llamaremos. Qué bueno. Total, porque, bueno, yo creo que tú, claro, tú empiezas a estudiar antes de la crisis, digamos, y casi que sales, bueno, en… 2008, por ahí, sí, sí. Por ahí ya casi con la crisis empezó. Antes, no, 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 fue antes. Cuando yo salí todavía no había, 2007, 2008, todavía no empezó. De hecho, eso, yo acabé la carrera, empecé a trabajar y empecé a ganar muy bien, ¿eh? Porque antes hubo un momento en el que me di cuenta que la ingeniería, pues bueno, no era ese concepto romántico. Yo, cuando estuve haciendo prácticas, ¿no?, ya vi que no era exactamente como yo me lo esperaba. De hecho, por ejemplo, me tocó programar el software para un limpia-parabrisas, para que se activara automáticamente con la lluvia y tal, que eso, en esa época, estaba en el departamento de ingeniería avanzada de una empresa, era algo súper novedoso. Pero aún así era una cosa muy, muy detalle, muy de nicho, ¿no? Yo no quería diseñar el tornillo, yo quería diseñar el coche, yo quería crear cosas, ¿no? Y me di cuenta de que a lo mejor por ahí no era el camino y descubrí la consultoría de estrategia y me metí en eso, en la consultoría de estrategia y la verdad que fue muy bien el primer trabajo y los primeros años haré muy bien y no me puedo quejar. ¡Qué guay! Comentábamos antes que, vale, pues tú casi desde ese primer trabajo ya empiezas a invertir, ¿no? ¿Por qué empiezas a invertir? ¿De dónde te viene eso? ¿Es por casualidad? ¿Es porque a ti te interesaba ese mundo? Porque, bueno, eras relativamente joven, ¿no? Para empezar a invertir. ¿En qué inviertes y por qué lo haces y de dónde sacas esa información? Si te digo la verdad, ahora mismo no recuerdo el germen porque hace ya bastantes años, ¿no? Pero sí que es verdad que, pues, hablando con diferente gente, luego también en la consultoría, es verdad que sí que había muchas más personas que venían del mundo de los negocios, gente que había hecho MBA, eran toda gente muy, muy buena, ¿vale? Y luego, pues en algún momento también leí algún libro, Padre rico, Padre pobre, alguno de estos libros. No te sé decir exactamente qué fue antes, pero sí que empecé a decir, ostras, hay que empezar a invertir y hay que hacer cosas, ¿no? Y empecé también, pues, con una especie de pseudo fondos indexados y con acciones y bolsa, que era lo que en ese momento parecía más accesible y lo que estaba más a mano, ¿no? Qué guay. Bueno, por repasar también un poco tu trayectoria profesional, aunque ahora nos meteremos ya más en el tema inversión, bueno, tienes este primer trabajo de consultor y ¿cómo son esos siguientes años? Un poco, ¿en qué más has trabajado? Pues el primer año ese, trabajo de consultoría estratégica, que fue brutal porque hicimos cosas súper chulas, me tocó ir a Perú, estuve también metido en un trabajo, en un proyecto en Las Vegas, ¿no? Esa además fue una anécdota muy buena porque para empezar ese proyecto, recuerdo que el director del proyecto nos reunió a todos los que íbamos a participar en una habitación y nos dice, para hacer este proyecto tenéis que haber estado en Las Vegas, que levante la mano quien no ha estado. Y uno y yo levantamos así la mano tímidamente en plan de, nos van a echar del proyecto con las ganas que teníamos y nos dice, bueno, es viernes por la mañana, vais a casa, hacéis las maletas, volváis a Las Vegas y el lunes por la mañana a las 8, os quiero aquí para empezar el proyecto. Y nos fuimos a Las Vegas el fin de semana. O sea, que era un trabajo muy chulo, ¿no? Y estuve ahí un par de años haciendo proyectos muy guays. Lo que pasa es que en un momento dado uno de nuestros clientes, que era, bueno, Fersolar, una empresa de energía solar, estaba buscando equipo y pues empezó a hacerme ofertas, literalmente, a saco, a billetera, me superó el salario que yo tenía en un 20%, en un 40%, en un 60%, hasta que al final le dije que sí. Y me fui a trabajar a Fersolar, que en ese momento era una de las mayores empresas del mundo de energía solar, una empresa americana, 8.000 empleados y tal. Y además yo estaba trabajando para el vicepresidente de Estrategia y Marketing en Europa, bueno, en IMIA, de hecho, en Europe, Middle East y África, y era un puestazo y al final no le pude decir que no, ¿no? Yo estuve unos cuantos años trabajando ahí hasta que me fui a emprender con Slife. ¡Qué bueno! Vale, si quieres, ahora volveremos al tema de tu emprendimiento, que me parece muy chulo. Es todo lo que viviste y todo lo que aprendiste. Pero quiero ir ya a la parte del método rico, que es el libro que escribes junto a tu hermano, ¿no? Eso es. Y por el que te haces más conocido en el mundo de internet, etcétera, etcétera. Entonces, el método rico lo tengo apuntado por aquí, que es, el subtítulo es la guía definitiva para conseguir éxito y dinero, y dice luego, reduce tus gastos, elimina tus deudas, aprende a ahorrar e invertir y alcanza tu libertad financiera. Entonces, ¿es en ese orden cómo lo debemos hacer? Es decir, si reducir gastos, eliminar deudas, aprender a ahorrar y luego invertir. O como alguien que nos escuche y dice, vale, quiero empezar a tomar el control de mis finanzas, quiero mejorar mi situación financiera, pero no sé muy bien por dónde empezar. ¿Cuál sería el orden lógico? Vale, a ver, aquí va a depender mucho de la situación de la persona, ¿vale? Porque cada uno, pues, en nuestra experiencia, cuando trabajamos con alumnos y tal, vemos que cada uno, pues, hay gente que se da muy bien a ahorrar de manera natural por las creencias que tiene o tal, hay otros que no, hay otros que tienen un descontrol brutal y tienen unas deudas brutales, gente que le da miedo a invertir, que ahorra pero no invierte. Entonces, depende de la situación de la persona, pero sí que hemos visto que esos cuatro pasos sería como el orden más lógico, ¿no? Oye, lo primero y lo más inmediato que tú puedes hacer hoy, si quieres, es reducir o poner un poco de orden en tus gastos, porque eso no necesitas a nadie, lo puedes hacer tú sin formación, simplemente con un poquito, pues, de conocimiento, pues, con nuestros libros, por ejemplo, lo podrías hacer, ¿no? Y un poco de ganas. Entonces, eso es súper inmediato y eso ya va a tener un impacto brutal en tu capacidad de ahorro, tu capacidad de inversión. Luego, el tema de las deudas, sobre todo si tienes deudas malas, negativas, con tasas de interés altas, también es algo que deberías priorizar. Porque, a ver, si estamos hablando de que no tienes deuda o que solo tienes una deuda de una hipoteca con un interés bajo, pues, no es a lo mejor tan crítico. Pero si estamos hablando de una deuda realmente complicada, que hay gente que está en deuda de manera, pues, muy complicada, sí que tendrías que priorizar eso, ¿no? Antes de ponerte a invertir, porque tu tasa de interés del, yo qué sé, 12% de la deuda, es un 12% sí o sí. Tu rentabilidad de, me da igual un piso que una acción, es una rentabilidad estimada o esperada o potencial, pero la de la deuda la vas a pagar y solo va a ir a peor, ¿no? Entonces, por eso priorizamos la deuda. Y luego el tema del ahorro, que yo no me refiero, sobre todo cuando hablamos de ahorro, no me refiero a ahorrar para siempre, de mantenerlo ahí en un sitio parado, sino al hecho de separar ese dinero y no gastártelo a fin de mes, para luego poder hacer algo con ello, ¿no? Porque hay mucha gente que, evidentemente, no ahorra, o ahorra lo que queda a final de mes, ¿no? Entonces nosotros hablamos mucho del preahorro, de separar el dinero antes, de tener varias cuentas, una estructura concreta para desviar ese dinero y para que ese dinero vaya a una cuenta de inversiones. Y aunque ese dinero, digamos, no lo inviertas al momento, pero ya ese dinero no está disponible para gastártelo. Ese dinero lo has apartado y ese dinero va a ir destinado a inversión sí o sí. Eso es un poco la filosofía. Y luego, por supuesto, pues invertir, que es el siguiente paso, pero eso ya, pues hay que formarse un poco, hay que tener una estrategia, un plan, saber en qué quieres hacerlo. Por eso es el orden que nosotros le damos, ¿no? Y que creemos que es el más natural, el más lógico para la mayoría de las personas, por supuesto. Muy bien. Te quiero preguntar ya por tema inmuebles, aunque luego, pues también podemos comentar de otras inversiones, como tú dices, de, oye, dentro de una cartera de alguien, en qué debería invertir. Pero, en tu caso, ¿por qué decides empezar a invertir en inmuebles? ¿Qué es lo que te llama la atención del mundo inmobiliario y cómo empiezas? Pues diría que empecé dos veces. Vale. La primera vez, o incluso tres, ¿no? La primera, a mí de pequeño me encantaba jugar al Monopoly. Y era mi juego favorito, me flipaba con mi familia y tal, pero para mí era un juego, solo jugaba al Monopoly, porque eso era gente que hacía, la gente rica, no se podía hacer, ¿no? Jugar al Monopoly, eso creía yo. Y ahí se quedó ahí. Luego, con el tiempo, pues cuando empecé a ganar bien, empecé a, primero, invertir en bolsa, en fondos indexados, ganaba mucha pasta. Cuando estaba en Alemania, yo ya ganaba seis cifras. Y dije, ostras, tengo que hacer algo con este dinero. Dije, ostras, pues el inmobiliario está muy bien, es muy seguro, todo el mundo, oye, tal. Y lo que hice la primera vez fue invertir en inmobiliario sin tener ni pajolera idea de lo que estaba haciendo, siguiendo los consejos de mi familia, que nunca había invertido en inmobiliario. Entonces, esa primera vez fue regulín, ¿vale? Por decirlo así, no fue mal tampoco, pero no fue tan bien como podía haber ido. Y se quedó un poco ahí. Luego, es verdad, que a los años volví a invertir otro, porque compré otro segundo piso y otro tercero, porque como me ganaba bien, pues me lo podía permitir, tenía una capacidad de endeudamiento muy buena, el banco me daba lo que quisiera, tuve varias hipotecas de más del 90% y alguna del 100%. Entonces, lo podía hacer y me resultaba fácil. Pero hacía sin orden. Pero ya una formación que hice hace tiempo, que se tocaba el tema de inversión inmobiliaria, fue lo que hizo ese clic. Fue lo que me descubrió que de verdad se podía jugar al monopolio en la vida real. Que dije, ostras, no tengo que comprar tres pisos en diez años. Es que puedo comprar a lo mejor dos o tres pisos en un año o en dos años. Puedo acelerar este proceso y realmente puedo llegar a alcanzar el concepto que yo no conocía hasta ese momento de la libertad financiera. Eso fue cuando realmente dije, ostras, la inversión inmobiliaria es la leche, esto me flipa. Y ahí fue cuando empecé a probar diferentes modelos de inversión inmobiliaria y ya empecé de manera más profesional a hacer esto. Qué bueno. Ahora volveremos a esa etapa cuando ya te metes más de lleno en la inversión inmobiliaria. Pero antes te has quedado cuando ya decides emprender. Me lo contabas antes y me parecía... Sabía que habías emprendido pero no sabía todo lo que habías hecho y me parece muy guay. Entonces, cuéntanos por qué emprendes, qué es lo que haces, cómo va y también qué aprendes de toda esa etapa. Pues a ver, emprender fue una cosa casi inevitable te diría yo porque cuando estuve empecé en la universidad. De nuevo, yo no me había planteado nunca emprender. Pensaba que lo de empresarios era otra cosa que tampoco era algo posible para la gente normal. Y un profesor de universidad, en este caso el de organización industrial, me despertó ese gusanillo y estaba con el gusanillo ahí de que quería emprender y tal. Intenté convencer a un par de compañeros en la carrera pero no surgió. Y ya cuando estaba en Fersolar ya había ganado bastante dinero, tenía un colchón, tenía dinero, tenía más experiencia y con un amigo nos lanzamos a emprender. Dejé el trabajo ese y me vine de Alemania a España a emprender. Al principio empezamos en Madrid y luego tuvimos suerte, entre comillas, también nos lo curramos, y de entre cuatro mil y pico proyectos entramos en lanzadera como uno de los quince proyectos seleccionados. Y luego de esos quince fuimos uno de los cinco elegidos para que Juan Roch invirtiera, en nuestro caso, en total invirtió más de un millón de euros de capital. y la verdad es que fue unos años apasionantes, crecimos muchísimo, nos convertimos en el líder del marketplace líder de servicio doméstico aquí en España, creamos una empresa con 20 empleados, aprendí lo que no está escrito, fue brutal el crecimiento a nivel de profesional, personal y demás y fue una etapa muy muy chula. Fue una pena que al final tuvimos que cerrar, no porque el negocio no fuera bien, porque estábamos facturando mucho, sino por temas legales y reputacionales, en este caso, no quería Juan Roch ir a juicio contra la seguridad social para defender que nuestro modo de negocio podía o no ser válido y tuvimos que cerrar la empresa, pero el aprendizaje y el recorrido fue increíble. Qué guay. Y Richard, no tiene nada que ver, pero ¿qué dirías que para ti es el dinero? ¿Qué significa el dinero para ti? Bueno, es una herramienta, es un medio al final de intercambio y a mí sobre todo a día de hoy el dinero lo que me da es tranquilidad, confort, quitarme quebraderos de cabeza. Yo recuerdo una vez estando en la universidad en Glasgow que, como te contaba, yo vengo de una familia humilde y yo me pude permitir estudiar la carrera aquí en España y estudiarla en Escocia porque al ser premio extraordinario en el instituto, luego en la carrera de España, luego tal, me han ido dando becas y además tuve que trabajar. Yo estuve trabajando de limpia platos, de camarero, tal, mientras estaba en Escocia ayudando a pagar a mis padres porque además la libra estaba en uno y pico, uno con seis cuando yo estaba allí, estaba muy cara y era muy difícil para mis padres pagar eso, ¿no? Y me tocó trabajar, me tocó hacer cosas. Me acuerdo una vez en el supermercado que quería comprarme una pizza que creo que valía tres o cuatro libras y me sentía mal porque no podía permitirme comprarme esa pizza de tres o cuatro libras porque en mi presupuesto de ese momento me jodía el presupuesto de la semana y era como no quiero que esto me vuelva a pasar, no quiero estar en esta situación, ¿no? Y me juré a mí mismo que lucharía para que eso no volviera a pasar y para que el dinero no volviera a ser un problema, no volviera a ser escaso en mi vida, sino que, oye, yo no necesito nadar en billetes y tener Lamborghinis, pero sí que necesito ir al supermercado y no tener que estar preocupado por si compro esto o lo otro o cosas de este estilo, ¿no? De todas formas, años después, que ya pues tienes una situación económica muy distinta, ¿no te pasa a veces que sí que conectas con esa austeridad o que en alguna cosa todavía digas, ostras, pues me fastidia gastarme el dinero en eso, o ya, o eso lo has cambiado completamente? No, es que yo nunca he sido, bueno, he sido más o menos ahorrador, pero tampoco he sido una persona austera, no me definía como una persona austera, era más el tema de decir, es que no puedo, es que realmente no puedo y esa sensación de, claro, no tengo dinero para permitirme cosas relativamente básicas que estamos hablando de comida, es verdad que podía haberme comprado otras cosas y que al final, oye, pues te podías comprar y no era tampoco exagerado, pero sí que en ese momento esa sensación de no puedo permitirme algo tan básico como esto, no puedo permitirme un viaje a las Maldivas, ¿sabes? No puedo permitirme una pizza porque me apetece una pizza y no puedo hacerlo, ostras, pues no puedo hacer no me gustó, ¿no? Esa sensación y fue algo que se me quedó grabado y luego, a partir de ahí, claro, yo, es verdad que a lo mejor sigo siendo una persona más ahorrador que otros, a mí no me gusta derrochar, no me gusta excesos, pero sí que es verdad que he tenido momentos casi un poco de lo contrario, ¿no? Yo he tenido épocas en mi vida pues como ganaba muy bien de gastarme a lo mejor pues mil euros al mes en restaurantes o en salir de fiesta o cosas así, ¿no? Que lo he contado a veces en Instagram y tal, y había gastado bastante dinero, pero también un poco acorde porque me lo podía permitir en ese momento. Sí, me gustaría comentar sobre esto, que, bueno, hasta qué punto los ingresos que tú tienes, hay, a lo mejor quien nos escucha y dice, bueno, Richard, pues eso, desde relativamente joven pues ingresaba más de seis cifras, entonces es normal que haya invertido, ¿hasta qué punto está relacionado el invertir y el con ganar mucho dinero? Es decir, ¿todo el mundo puede invertir? ¿Cómo ves tú esto? A ver, todo el mundo puede invertir, sin embargo, por ejemplo, nosotros cuando trabajamos desde nuestra formación, primero trabajamos en maximizar la capacidad de inversión. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tú inviertas con 100 euros al mes que que inviertas con 1.000 o que inviertas con 5.000. Obviamente va a ser mucho más rápido si puedes invertir 5.000 euros al mes. Me da igual en que lo inviertas, es que a poco que lo hagas medio bien va a ser más significativo que inviertas 5.000 euros al mes versus 100 o 1.000 que lo bien o lo mal que lo inviertas, ¿no? Entonces, sí que es verdad que la gente debería trabajar también aumentar su capacidad de inversión, que es lo que nosotros digamos en el máster primero tiene dos partes, nos centramos primero en esa y luego en la otra. Porque es que tiene un impacto brutal. Hay gente que, por lo que sea, me da igual la situación financiera. Hay gente que gana mucho dinero y que no es capaz de ahorrar o hay gente que gana muy poco y que ahorra bastante. Pero claro, si tú ahorras 100, 200, 300 euros al mes, en mi opinión, tu prioridad no debería ser invertir. Debería ser maximizar tu capacidad de inversión. O sea, ingresar más, ¿no? Bueno, o reducir gastos. O reducir gastos. Tengo gente que, que lo que te digo, alumnos que ganan mucho dinero pero que no tienen ningún control sobre su dinero y entonces al final, jolín, pues eres una cirugana plástica. Oye, ganaba muchísima pasta pero se gastaba muchísimo dinero y al final dices, ahorra un poquito más, inviértelo y te va a ir mucho mejor porque va a ser más rápido. ¿Tienes algún porcentaje que digas, ostras, pues deberías ahorrar, invertir este porcentaje de tu salario? También dependiendo de lo que ganes, ¿no? No es lo mismo alguien que gane 1.000 que alguien que gane 5.000 pero más o menos una referencia para que la gente diga, ostras, pues a ver si más o menos lo estoy haciendo bien. Claro, a ver, eso precisamente lo desarrollamos mucho en el libro de super ahorradores, ¿no? Sobre la estructura de gastos, cuánto debías ahorrar, cuánto debías invertir y yo estoy en contra de los porcentajes fijos, me parece una súper simplificación pero si tuviera que decir algo, sí que todo el mundo debería intentar al menos ahorrar y para invertir, ¿no? Digamos invertir ese 10% si no haces nada, si es muy poquito y es una cantidad poco significativa y tal, no te compliques en ese caso, tú además eres súper fan de esto también, unas carteras indexadas o un algo así sencillo y ya está, si estás ganando 100 euros al mes es que no te da para más, ¿vale? Entonces, no te compliques, salgo de esto y ya está, pero sí que obviamente conforme vas ganando más, ese porcentaje debería subir y yo que, al igual que tú he hecho pues este tipo de entrevistas y hemos hablado muchas veces, ¿no? Contigo, con otra gente así conocida, pues cuando más ganas, pues ese porcentaje debería ser un 20, un 30, un 40, un 80% si puedes, un 90%. Si tú ganas, no sé, ponte 20.000 euros al mes, jolín, pues es que a lo mejor puedes ahorrar 16.000 y te quedan 4.000 para vivir, con 4.000 puedes vivir bien en España, no necesitas gastarte 10.000 para, de normal, que te tengas un capricho, bien. No, tal cual. Vale, y Richard, al margen de ese primer inmueble que dices, oye, lo compré un poco por inercia porque me iba bien y tocaba, pero ya cuando compras, no sé si es el segundo o ese tercero, pero el primero que compras ya de forma más consciente, cómo es ese proceso, dónde buscas, ves muchos inmuebles, y también me gustaría que, si eres capaz de conectar con esa versión, con ese Richard, que su día, pues a lo mejor le daba miedo el invertir, porque muchos de nuestros oyentes, pues están en esa situación, ¿no? De comprar quizás su primer inmueble, su segundo inmueble y les da miedo, pues cómo va a ir. Entonces, ¿qué miedos tenías y cómo lo afrontaste? Vale, perfecto. Igual no tenías miedo, igual lo tenías clarísimo. Yo creo que, por cómo soy yo, soy un tío bastante lanzado, he hecho muchas cosas, he emprendido, tal, no sé qué, probablemente, miedo no, seguramente, yo si he cometido errores, sería más bien en el otro sentido, ¿no? El ser un poco entre comillas kamikaze y a veces haberlo hecho pues sin haber hecho suficiente análisis, sin haber hecho suficiente investigación, sin haberme formado suficiente. En este segundo, es verdad que ya lo hice mejor que el primero, porque ya sí que había leído más libros y ahí sí que tenía cierto conocimiento teórico, todavía no había hecho esta formación que te comentaba antes que fue lo que despertó esa chispa, pero ya por lo menos lo hice con más cabeza y ya lo hice pues con ciertos números, con unos excels, con sabiendo un poco lo que quería y ya compré con una mentalidad mucho más inversora y en este caso pues salió bien, de hecho, ese piso me está dando una buena rentabilidad, lo mantengo todavía y fue una buena operación. Sí que es verdad que había incertidumbre, miedo no, pero sí que había incertidumbre, ¿no? De que a lo mejor pues aunque había leído libros me generaba todavía, me quedaban muchas dudas y estuve mirando muchas cosas y tal y bueno, aunque al final hice una buena operación, de nuevo, si a lo mejor me hubiera formado más o hubiera hecho esa formación que hice después, antes, pues probablemente la inversión todavía hubiera sido más interesante, ¿no? Pero bueno, esta segunda ya hubo un cambio radical con respecto a la primera porque ya tenía al menos unas nociones de lo que quería y de cómo analizarlo y eso cambió todo. Sí, bueno. Antes de la entrevista comentábamos pues distintas opciones que hay en el mundo inmobiliario y tú has tocado varias de ellas, ¿no? Entonces, ¿puedes comentar cuáles has tocado tú y qué es lo que recomiendas a las personas en función de en qué punto están? ¿Cuáles les pueden servir? Perfecto. Pues yo he hecho un poco entre comillas de todo, ¿no? Pero sí que he comprado para alquilar a largo plazo, he tocado vacacional, he hecho gestión, he hecho rent to rent, he hecho subarriendos, flipping, cambio de uso, entonces, cesión del compromiso, he hecho bastantes cosas, ¿no? Sobre todo porque quería probarlo, quería probar de primera mano qué modelo me gustaba más, cuál no y personalmente yo al final me quedaría con dos modelos o puede que un tercero, depende de lo que quieras, pero si estamos hablando puramente de inversión, dos, ¿no? En el caso de inversión, si tú lo que buscas es crecer tu patrimonio rápido, algo tipo un house flipping, me da igual con un cambio de uso, con una segregación, con una desocupación, con una reforma, depende obviamente si estás empezando yo te diría con algo más sencillo, no te metas en camisar o no cebarás porque probablemente va a ser demasiado y te vas a saturar o la vas a liar o tal, entonces yo empezaría por algo sencillo aunque sea menos rentable y tal, pero eso es un modelo que requiere de mucho trabajo, de bastante capital, tuyo o de terceros y gestionar capital de terceros, tampoco es moco de pavo, yo lo he hecho, he gestionado mucho dinero de terceros y requiere también responsabilidad y de nuevo para una primera operación, ojo, cuidado, ¿vale? pero es un modelo interesante para crecer rápido tu patrimonio, luego si lo que quieres es, porque a lo mejor, pues yo que sé, eres una persona que tienes unos ingresos más altos y a lo mejor tienes un trabajo muy ajetreado, no tienes tanto tiempo y lo que quieres es ir construyendo un patrimonio inmobiliario a medio plazo, pues el comprar para tú explotarlo tranquilamente tipo residencial o si quieres incluso habitaciones o si quieres vacacionar y también lo puedes delegar, depende de lo que te guste el modelo, son modelos válidos, eso va a ser rentable, te va a construir un patrimonio, no va a ser tan rápido pero va a ser mucho más tranquilo y va a llevar menos tiempo y la tercera opción que podría valorar en cierto caso pero esto ya para mí no es inversión aunque te lo vendan, sería algo tipo más gestión y tú por ejemplo podrías gestionar un alquiler turístico, un alquiler por habitaciones que sería como el rent to rent pero en vez de rent to rent yo recomendaría gestión porque tiene menos riesgo pero eso es un trabajo, la gente lo vende como inversión inmobiliaria, eso no es inversión, tú ahí estás trabajando para otros y te llevas una comisión, ya está. Sí, de hecho podríamos discutir hasta qué punto el house flipping para mí se parece más personalmente, creo que para mí se parece más a un negocio que a una inversión, para mí una inversión es poner dinero y no poner tiempo o muy poco, entonces el house flipping a mí no me lo, o sea que está genial y es rentable y yo también yo también lo hago, pero bueno, simplemente hay que tener claro la diferencia y ya está, en función de eso decidir. Para mí por ejemplo el house flipping sería lo equivalente al trading en la bolsa, tú cuando inviertes en bolsa inviertes a medio largo plazo y a lo mejor hoy haces algún movimiento cada X meses o al año o tal, se ha cambiado algo significativo pero si tú estás haciendo trading a corto plazo intradía, scalping o incluso swing trading a semanas, al final eso es lo equivalente al house flipping porque tú tienes que estar ahí y es un trabajo si tú tienes que dedicarle 2, 3, 4, 8 horas al día al trading eso no es inversión tú estás trabajando. Claro. Y Richard, ¿qué es lo que te gusta del mercado inmobiliario? ¿Qué es lo que te hace sentir tener esas inversiones inmobiliarias? Esos flujos, esas rentas. Bueno, pues precisamente una de las cosas que me gusta es el tema del flujo de caja, el tema de los ingresos de los alquileres que creo que lo hace es muy tangible también antes comentábamos que a mí una de las precisamente lo que me gusta a mí invertir más o lo que me siento más cómodo son en inversiones en las que tienen una utilidad real y que realmente tú puedes calcular cuál es el valor. Si yo sé si una vivienda o una acción porque entiendo cuál es el valor de esa vivienda o de esa acción está a lo mejor un 50% a un 20% un 30% por debajo de su valor real el precio está por debajo de su valor pues me siento muy cómodo comprando porque sé que tengo un margen de seguridad muy cómodo y además en el caso de las viviendas tienes los flujos de caja tienes los ingresos es muy fácil calcularlo entonces eso me da mucho confort te da ingresos pasivos son ventajas importantes luego además hay una parte emocional que a mí personalmente en el caso de las viviendas me gusta mucho la parte de transformar una vivienda a mí coger una vivienda horrible en la que la gente le da miedo pero yo estoy viendo una gema en bruto y digo es que esto si lo haces así y así y así va a quedar brutal a mí personalmente eso me gusta mucho incluso aunque a veces no sea tan rentable me gusta hacerlo porque me divierte yo tuve una empresa de decoración también con la que ahora es mi chica entonces hacíamos home staging y decoración y nos lo pasábamos bien y nos gustaba hacer proyectos juntos que guay no sabía no sabía esa parte y por contra Richard ¿qué es lo que no te gusta del mundo inmobiliario o si quieres tú que pues enseñas e inviertes en muchas cosas ¿cómo crees que debería ser la cartera de alguien? ¿debería poner todo en inmuebles? ¿o qué parte bueno ¿qué parte menos buena le ves a los inmuebles? ¿y cómo alguien podría tener una cartera como más completa? claro a ver a día de hoy sobre todo en España yo sí que veo que la parte de inmuebles pues está un poco desfavorecida de cara al propietario ¿no? porque al final pues tienes la posibilidad de tener complicaciones con los inquilinos y hoy no estás a lo mejor tan protegido en España como podrías estar en otros países entonces es verdad que esa parte es incómoda a mí me ha tocado yo he tenido bueno he tenido movidas he tenido desde que se me encende un piso porque un patinete se le ha ido a la batería y se encende el piso pero bueno eso es circunstancial luego he tenido ocupas de realmente complicados de tener que negociar pelear con ellos casi pasó una noche buena en comisaría porque el ocupa no se quería ir se parecía que se había ido yo le pagué para que se fuera y al final resulta que volvió y me quería denunciar tuve que ir a comisaría hablar con el comisario y me dice entiendo perfectamente lo que está pasando no te voy a meter en calabozo pero con la ley en la mano yo te tendría que meter a ti en el calabozo pero si a este tío le he pagado 3000 pavos para que se vaya bueno historias para no dormir entonces hay cosas de estas que pueden ser un poco complicadas yo ahora ya estoy en un punto en el que cuando tienes muchas viviendas y cuando ya además yo ahora ya lo hago todo entre comillas a través de abogados profesionales gestores y tal siempre que puedo porque eso me quita mucha emoción sobre todo en la parte esta de complicado oye hay un problema perfecto habla con el de la inmobiliaria habla con mi abogado habla con no se que habla con el del seguro si hay que hacer algo se hace y yo no quiero saber entre comillas nada entonces a mi personalmente eso lo he gestionado así esa es la parte mala el resto me gusta mucho y es muy divertido y es muy bonito para mi eso sería lo más malo que tiene el inmobiliario respecto a si es para todo el mundo o no o la cartera ideal que me preguntabas pues yo te diría que depende precisamente yo lo que trato de enseñar es primero deberías conocer todo lo que hay ver qué cosa te va a servir para cada ocasión y ver cómo quieres construir tu cartera me explico es mejor un alicate o un martillo pues depende qué quieres hacer clavar un clavo o sacarlo tú quieres ingresos pasivos o crecer tu patrimonio o quieres o yo qué sé o te gusta involucrarte más personalmente en las inversiones o no entonces yo es como lo veo yo lo veo como una caja de herramientas y que está guay saber utilizar el alicate saber utilizar el martillo saber utilizar el destornillador y ya luego tú decides pero así es como veo yo las inversiones ¿es mejor el inmobiliario o mejor la bolsa? pues depende depende de tu situación depende de tu trabajo de tu tiempo libre de tu conocimiento de tu experiencia y eso es lo que yo trato un poco de divulgar ¿no? y en tu caso Richard más o menos cómo tienes distribuida tu cartera en qué inviertes vale yo a día de hoy tengo una gran parte en inmobiliario porque a través de las empresas es lo que más he crecido ¿vale? luego a título personal también tengo inmobiliario pero sí que es verdad que también tengo una parte en bolsa tengo otra parte en cripto y una pequeña parte también en oro y en activos alternativos y tal ¿no? pero es verdad que a día de hoy mi cartera mayormente es inmobiliario porque es lo que más he estado haciendo estos últimos años ¿no? pero sí que me gusta tener también un porcentaje te diría yo que a lo mejor pues entre un 20 y un 30% en mi caso sería de pues bolsa cripto y otro tipo de inversiones porque en startups que tú has estado pues bastante vinculado con el mundo startup emprendedor ¿hay inviertes? ¿crees que puede ser interesante o no tanto? a ver para la mayoría de la gente lo de las startups yo no lo termino de ver porque es algo muy improbable sobre todo aquí en España ¿vale? no hay tantos unicornios no hay tantas startups el potencial de revalorización para que llegue a un unicornio o más allá de un unicornio es muy limitado en la mayoría de las empresas porque el mercado es pequeño luego tienen que salir a Europa o salir afuera del mundo para competir y no tantas empresas lo han hecho entonces yo eso lo veo muy interesante para gente que está muy metida dentro del ecosistema que realmente sabe cuáles son los fondos y que convierte a lo mejor de la mano de fondos que saben que han tenido un track record potente antes hablábamos ¿no? un Seaya o un Cavielles o un tal pero para la mayoría de la gente coger un crowdfunding y meter en una startup mil euros cinco mil euros personalmente yo no creo que sea lo que primero deberían hacer esa es mi opinión personal si luego a lo mejor y lo hemos hablado con alumnos pues yo que sé es una startup que sale hace poco un crowdfunding de vicio lo de las hamburguesas estas oye pues te mola como lo están haciendo lo está petando y crees mucho en la empresa y quieres meter ahí algo o plátano o melón que sale también un crowdfunding del sex shop este oye pues mete algo y ya está pero no creo que debiera ser el foco de la mayoría de la gente y desde luego si no tienes ni idea de startup pues es un poco como echar la lotería ¿sabes? Sí yo coincido un poco en lo que dices yo he invertido en dos startups de momento bueno dos startups y una otra que es una pyme que yo no diría que es startup y yo creo que también para para poder diversificar el riesgo habría que invertir no sé en 20 una cosa así que habría que tener totalmente muchas y al final no es tan accesible no yo creo que es un poco como dices de hecho es la filosofía ¿no? los venture capital los VCs como invierten ellos lo que buscan es que por lo menos de cada 10 yo esto lo he hablado con Cavier cuando yo estaba emprendiendo y tal me decía bien nosotros lo que buscamos es de las 10 empresas en las que a lo mejor voy a invertir dice yo sé que 7-8 morirán 1 o 2 sin pena ni gloria igual con suerte recuperamos la inversión y con la que yo pegue el pelotazo tiene que darme un retorno de 20x para que me pague todas las pérdidas de las demás y además me dé la rentabilidad que yo estoy buscando ¿no? entonces claro tienes que jugar con unos números y esta gente se dedica profesionalmente a estos o sea tú juegas con muchas tú quieres decir cualquier persona particular ¿no? juega con mucha desventaja entonces y ojo que yo tengo por ejemplo en alguna startup algún porcentaje también pero lo he hecho de hecho más como colaboraciones porque yo tengo un tránsito importante yo he estado de consejero y de asesor en empresas y tal y alguna empresa pues he dicho venga va me gusta la empresa me gusta lo que hace a cambio de yo asesoraros y ayudaros con la empresa a crecer o a nivel estrategia o a nivel tal pues me quedáis un pequeño porcentaje y yo os ayudo y tal ¿no? pero por ejemplo de invertir yo de mi dinero lo he hecho pocas veces y la mayoría de las veces que esto la empresa al final no ha acabado creciendo o saliendo al ritmo que realmente necesitas para que eso sea una buena inversión sí me parece una buena propuesta lo que dices de ahí como consejero y tener ahí una participación me parece interesante Richard por volver al tema inmobiliario bueno de las inversiones que tú haces o has hecho o si quieres separarlo por distintos modelos pero más o menos cuál es el modelo de inversión modelo de negocio en cuanto a yo que sé en qué tipo de zonas te enfocas qué tipo de inmuebles son con ascensor sin ascensor grandes pequeños más o menos qué importe pueden tener qué alquiler qué rentabilidad por hacernos oye tu inversión típica media si es que hay si hay distintas pues dinos pues bueno el tipo de en qué te enfocas cuál sería tu modelo de negocio por así decirlo vale a nivel inversión yo tengo que diferenciarlo por ejemplo por expresas con la parte de rent nosotros hacíamos pisos de que tuvieran al menos cuatro ya puede ser cinco o seis habitaciones con dos o tres baños super premium lo hemos hecho en el centro de Alicante y de Valencia sobre todo y ahí lo que buscábamos es duplicar me refiero si nosotros por ejemplo nos costaba ponte 900 euros el alquiler o 1000 euros el alquiler cuando lo contratamos habrán subido los alquileres pero la mayoría estaban entre 700 y 1000 pues que con el alquiler por habitaciones en bruto le sacásemos al menos el doble 1800 2000 euros y tal lo 2000 y pico el más top que tenemos le sacamos por habitaciones 2500 a 500 euros por habitación entonces eso sería el modelo así de rent to red luego para lo que son pisos en propiedad en el caso sobre todo con la otra empresa que teníamos con Maffer y lo que comprábamos eran pisos más baratitos pisos que sean un primero un segundo un tercero hasta un cuarto y no sé si tenemos también algún quinto sin ascensor bajo mantenimiento más del estilo que tú suelvías comprar y que bueno señalas en las formaciones también pisos con poco mantenimiento con un coste un poquito más reducido con rentabilidades más altas rentabilidades brutas mínimo un 10% y netas buscábamos mínimo un 7 a veces un 8 depende también habrá seguido complicando pero bueno sobre todo al principio como comprábamos en lotes a fondos sacábamos rentabilidades más interesantes y luego aparte de eso yo a título personal como persona física he comprado para alquilar a largo plazo sobre todo aunque he hecho experimentos como decía antes pero lo que más tengo ahora es cosas que he comprado yo y ahora últimamente lo que estoy buscando más son operaciones más tipo flipping más rentables cosas un poquito de cesión de remate deuda bancaria subastas cosas un poquito más diferentes que me permitan sacar una rentabilidad a lo mejor de más de un 15 un 20% en un periodo de tiempo más corto eso a nivel inmobiliario y luego tendríamos la parte de otro tipo de inversiones que tiene otro tipo de rentabilidades depende de lo que hablemos vale si más volátil quizá no tan recurrente sí últimamente sí sobre todo en lo que es en bolsa por ejemplo estamos haciendo inversiones en valor y ahí estamos buscando rentabilidades también más altas luego por ejemplo en cripto pues también obviamente las rentabilidades que buscas en cripto son muchísimo más altas si no te metes en cripto varía mucho que guay muy bien y Richard ¿cuál dirías que ha sido tu mayor error? y que aprendiste o dicho de otra manera si pudieras volver atrás ¿qué es lo que cambiarías en relación bueno no sé si a la inversión o a tu vida en general? vale a ver pues como mayor error yo diría que así en tema inversión y esto por ejemplo ahora es una cosa que yo trato de enseñar también en la formación es el no consolidar ¿a qué me refiero? yo ahora esto lo veo también como una especie de fuente por niveles ¿vale? tú imagínate que el agua va cayendo desde una fuente a la parte de abajo a la parte de abajo a la parte de abajo si tú consigues hacer mucho dinero con las cripto mi consejo sería oye eso digamos que es la fuente de arriba ha caído una de abajo o llévalo una de abajo que sería a lo mejor algo más seguro podría ser la bolsa o el inmobiliario algún tipo de cosa que sea mucho más seguro y que te permita consolidar eso ¿por qué? porque a mí me ha pasado varias veces de prácticamente arruinarme yo no me he arruinado de quedarme en la calle pero sí que me he arruinado de haber tenido mucho más patrimonio y de repente por una razón pues cierre deslife y haber invertido además ahí mucha parte de mi patrimonio personal tal y sin embargo si yo en vez de ser tan arriesgado y ir muchas veces all in hubiera dicho oye ya me ha ido bien yo ya tengo 200.000 euros aquí tengo esto tengo lo otro pues voy a consolidar en dos o tres pisos en lugar de a lo mejor que a veces he vendido algún piso para luego invertirlo en una cosa más arriesgada ¿no? ha sido un gran aprendizaje es decir oye si ya te ha ido bien consolida y luego juégatela pero no te lo juegues con ese patrimonio con el digamos con el no te lo juegues con el 80 o el 90% del patrimonio juégatelo con ese 10 o 20% del patrimonio ¿no? yo creo que para mí eso ha sido un gran aprendizaje y es ahora lo que estoy tratando de hacer ¿no? por eso decía lo de las fuentes si ya ha caído al nivel de abajo nunca debe volver a subir desde arriba el de abajo es el nivel seguro y arriba pues es lo que oye va generando nuevo va creciendo pero va al nivel inferior y va al nivel inferior y así es un poco como yo lo plantearía para la mayoría de la gente ¿no? porque si te lo juegas todo el rato all in pues es como en el casino si tú al final sigues jugando sigues jugando sigues jugando va a llegar un momento en el que vas a salir de cero y vas a perder qué bueno entonces me parece muy chulo esto de los niveles muy visual sí, sí, sí entonces pues yo creo que es muy importante eso ¿no? decir oye lo de las fuentes las rentabilidades de arriba más altas más arriesgadas genial pero cuando ya va bajando abajo pues se queda abajo no debe subir para arriba que es lo que hacen los grandes patrimonios los grandes patrimonios gran parte de sus activos lo tienen pues en inmobiliario ¿no? me da igual probablemente comercial otro tipo de cosas pero sigue siendo inmobiliario o en acciones pero en acciones sólidas un Coca-Cola un McDonald's un Apple no lo tienes en el último chicharro que sale que te va a hacer un 100x ahora cuando contabas el tema de los niveles también me viene a la cabeza a ver qué opinas tú porque yo últimamente veo que como que hay una tendencia de que lo que es el salario el oye tengo un trabajo por cuenta ajena y cada vez no sé creo que se ve con peores ojos parece que trabajar es malo que y bueno antes lo decías ¿no? que a veces tenemos ahí un un tesoro y que podríamos o sea podríamos pues aumentar esos ingresos mejorar y ese dinero es el que luego podríamos invertir súper bien y yo veo que hay como no sé mucho desprecio por el por el trabajo igual es por bueno por por el mundillo en el que en el que estamos metidos pero bueno yo escucho tu tu trayectoria creo que has que has aprendido muchísimo de tu trabajo yo en los tres trabajos que he estado que he estado trabajando en bolsa en banca luego en una startup en Chile y en México y luego en un grupo industrial ya en España o sea tres trabajos súper distintos pero que me han que me han aportado muchísimo o sea yo ahí vamos no te diría que todo lo que sé pero buena parte de lo que sé lo he aprendido trabajando he aprendido gente o sea he conocido gente pues eso súper crack de la que he aprendido mucho totalmente entonces no sé no sé cómo lo es tú todo esto yo veo y estoy totalmente de acuerdo contigo ahí yo veo que últimamente sobre todo hay una corriente dentro de las redes sociales y tal de que todo el mundo tiene que emprender todo el mundo tiene que hacerse rico millonario lambo las típicas estas y yo personalmente pues no estoy de acuerdo o sea para empezar no todo el mundo puede ser ultra mega millonario porque por definición no puede ser eso es imposible es verdad que todo el mundo podría vivir mejor o mucha gente podría vivir mejor y de que se debe aspirar a más creo mucho en la meritocracia pero desde un punto de vista mucho más coherente y creo que no todo el mundo tiene que dejar de trabajar ni dejar el trabajo el trabajo de hecho a la hora de ser inversor es un activo fantástico y más aquí en España que financian a la gente y que los más financiables de aquí de España son los funcionarios no nos engañemos entonces tienes a los funcionarios luego tienes a los empleados por cuenta ajena y luego los últimos monos como quien dice somos los autónomos y los empresarios que tienes que tener unos ingresos y un track record muy bueno para ser igualmente financiable que un funcionario con los mismos ingresos yo por ejemplo simplemente de los libros ya ha habido momentos en los que tenía mucho más ingresos que la mayoría de los funcionarios y yo iba al banco y me decían ya pero es que esto de los libros y las regalías esto no es un salario y es como ya pero tío si está entrando aquí un montón de pasta al mes pues no es igual entonces a nivel de inversión es una herramienta súper potente entonces hay que pararse a pensar oye me interesa dejar mi trabajo probablemente no si quieres invertir a mucha gente le interesará seguir en su trabajo y invertir desde su trabajo lo que hablamos y la inversión además como tú y yo entendemos muchas veces la inversión no te tiene por qué requerir dejar tu trabajo es algo que tú puedes hacer fuera del trabajo que tú puedes hacer en un ratito inviertes y ya está y no te debe requerir 8 horas al día si te requiere 8 horas al día eso no es invertir eso es otro trabajo que va a reemplazar a tu trabajo que bueno sí sí totalmente Richard te quería te quería preguntar seguro que hay quien nos escucha y dice Jolín pues yo creo que ya es momento de ponerme manos a la obra y ponerme a buscar para comprar mi primer inmueble para alquilar o bueno en general para alquilar bajo tu punto de vista ¿cuáles serían los pasos así explicados en un par de dos o tres minutos? ¿qué pasos debería seguir esa persona? ¿qué le recomendarías para conseguir comprar su primer inmueble? vale yo el primero y lo digo en base a todo lo que he contado antes de mi experiencia personal creo que formarte y mira que tú y yo estamos en el tema de las formaciones obviamente pero lo digo de una manera desinteresada y en base a mi propia experiencia o sea yo cuando lo he hecho bien ha sido cuando me he formado hasta entonces como te he comentado al principio la he cagado muchas veces me he equivocado he perdido mucho dinero o he dejado de ganar mucho dinero a veces no se trata de perder sino de dejar de ganar ¿no? entonces para mí lo primero sería formarte lo mínimo y lo puedes hacer de mil maneras lo puedes incluso hacer hoy en día en YouTube hay un montón de compañeros tú y yo gente que hace contenido súper bueno en YouTube y podrías hacerlo totalmente gratis con libros que valen cuatro duros no hace falta necesariamente gastarte en una formación una formación es verdad que te va a acelerar pero no es absolutamente necesario va a ser más rápido ¿no? y tal pero desde luego formarte luego a partir de ahí pues ver qué tipo de inversión va contigo ¿no? qué es lo que quieres hacer lo que hablábamos antes si quieres invertir en pisos a lo mejor más económicos porque tienes una capacidad de inversión todavía más reducida o prefieres invertir en algo un poco más sólido que tenga un potencial de revalorización más alto que a lo mejor te vaya a dar menos problemillas ahí va a depender cada uno pero es que el primer paso va a ser siempre formarte para poder decidir decidir con criterio y poder elegir y luego a partir de ahí pues eso elegir ese tipo de inversión pisos más pequeños pisos más caros alquiler por habitaciones vacacional yo personalmente recomendaría empezar por algo sencillo no complicarse demasiado la vida para el primero y hacer ese romper mano ver qué tal porque además la experiencia va a ser más agradable si no te complicas demasiado si te complicas muchísimo puede que te exploten la cara y que le cojas asco o miedo o manía o tal si la primera experiencia es positiva oye pues la segunda la harás mejor y puedes complicarte más la vida y demás ir de menos a más eso sería mi recomendación para la mayoría de la gente ¿no? yo creo que sí sí, súper bien sí, coincido Richard ¿qué opinas sobre la deuda bancaria? o sea ¿crees que sobre la deuda para invertir en inmuebles en concreto? o sea ¿crees que es algo que nos ayuda o es algo que tú dices oye no mejor no nos liemos con esto mejor ir pues ahorrar para cuando pueda comprar la vivienda al contado o con poca deuda o reducirla cuanto antes ¿cómo lo ves? a ver para mí la deuda es una palanca ¿no? de ahí lo del apalancamiento entonces bien usada va a potenciar tu rentabilidad y mal usada va a potenciar tus pérdidas entonces en general la deuda el apalancamiento como digo es una herramienta que puede ser muy buena si la sabes usar bien de hecho las empresas utilizan deuda los grandes empresarios los grandes inversores utilizan deuda es algo muy bueno lo único que tienes que hacerlo con cabeza entonces en la inversión y movilidad tenemos una gran ventaja que no es tan arriesgada no es tan volátil como hemos dicho antes es mucho más fácil calcular el valor real de las cosas hacer proyecciones tú sabes cualquiera entre comillas que se forme un poco que sabe que moverse que pregunte es capaz de proyectar cuánto va a ganar por el alquiler de un piso con bastante precisión cuánto le va a costar una reforma con bastante precisión entonces si tú haces los números y la deuda te sirve para potenciar tus ingresos para ir más rápido para avanzar más rápido yo no es una herramienta buenísima y demás lo único que hay que saber utilizarla pues eso con cabeza también va a depender por supuesto la situación personal del tipo de vivienda del coste de la deuda hay que hacerlo bien hay que hacer los números pero si sabes hacer los números yo lo veo como una herramienta fantástica que bueno Richard por tu bueno tú conoces a muchas personas muchos alumnos y llegarán supongo que con situaciones muy distintas pero a nivel de creencias tú ¿cuáles son las creencias sobre el dinero? ¿qué crees que más que más daño hacen a la gente? ¿qué más los limitan? creencias incluso inconscientes ¿no? ¿tienes identificadas algunas que digas ostras pues esto veo que puede ser un patrón y que a la gente le limita? claro a ver yo te diría que hay como varias fases ¿no? la primera yo lo veo mucho pues que hablamos con muchísima gente ahora pues yo a veces lo hago directamente en Instagram y luego pues con mi equipo ¿no? y luego lo hablamos con ellos y demás muchas veces la gente está tan limitada que cree cosas que que limitan hacer cualquier otro paso y ir en la dirección correcta por ejemplo y ahí hay varias ¿no? hay una en el como que tú puedes invertir yo que sé 100 euros y ganar 1000 euros al mes o sea es que eso no es lógico no es normal ¿no? o invertir en algo que te dé una rentabilidad por ejemplo del 10% mensual o sea si existieran ese tipo de inversiones de manera largo plazista y sensata y tal es que la gente no se da cuenta de que una persona que tenga un poquito de dinero que tenga 100.000 o que tenga un millón de euros invierte eso y en 5 años no existe dinero en el planeta para pagar los intereses de ese tipo de cosas ¿no? entonces hay hay estafas hay timos entonces ese desconocimiento tan brutal a la gente le limita muchísimo luego claro está otro tipo de limitación de pues es que no es posible es que esto de invertir es que vende humos engaña a bobos no sé qué es que y ahí hay mucho ruido también ¿no? está la gente que está totalmente descolocada y que se piensa que puede hacerse rica invirtiendo dos duros y sin esfuerzo que eso es una limitación brutal creo yo luego la otra la de que pues no sé tiene como un miedo brutal o una desconfianza o un desconocimiento brutal y no se da cuenta de que realmente sí que se puede hacer las cosas mejor sí que no hace falta ser millonario para invertir sí que cualquier persona puede mejorar su situación financiera en un plazo razonable 5 o 10 años y ahora le falta mucha sensatez ¿no? y mucho conocimiento en general y eso limita mucho luego cuando la gente ya gana el siguiente paso que es gana la conciencia de se puede puedo hacerlo puedo mejorar puedo no sé qué y empezamos pues en este caso a lo mejor hablar conmigo contigo con gente que está en el sector y que le podemos ayudar pues ya cada uno tiene otro tipo de limitaciones ¿no? de oye pues el dinero es malo los empresarios son malos la inversión es peligrosa la inversión es arriesgada ¿la inversión es arriesgada? pues sí o no depende de cuándo cómo y lo hagas y demás ¿no? entonces hay inversiones que pueden ser más arriesgadas pero si lo haces con cabeza y cuanta más cabeza y más conocimiento tengas menos riesgo vas a tener ¿no? luego hay gente que eso que yo qué sé que el ahorrar un poquito o el invertir un poquito no sirve de nada ese tipo de pensamientos también le limitan muchísimo a la gente y yo creo que hay muchísimas muchísimas razones por las que a la gente no le va mejor a nivel financiero y te diría yo que el 80% o el 90% es mentalidad es creencia limitante son pensamientos sobre ese tipo de cosas porque cuando ya empiezas a dar pasos luego ya es conocimiento y ejecución pero es que la mayoría de la gente el 95% de la gente a lo mejor ni siquiera empieza porque está limitada y ese es el gran problema total sí, yo creo que también el tema de la mentalidad por supuesto pero la forma también de cambiarlo es con resultados ¿no? o sea convenciendo a tu mente de oye que sí que se puede fíjate que igual todavía no he conseguido todo lo que lo que me había propuesto pero ya veo un avance por lo tanto veo un camino que me puedo creer pero hay que dar pasos es que hay gente que ni siquiera da el primer paso ¿sabes? que al final lo que te digo nosotros tenemos conversaciones con mucha gente y al final pues le dices oye mira y depende nosotros hablamos con todo el mundo y a todo el mundo intentamos decirle lo que creemos que de verdad le va a ayudar ¿vale? y hay gente que le decimos mira en tu situación a lo mejor lo mejor que te viene es leerte un libro y te puedes leer uno nuestro o leer otro libro depende de lo que quieras pero leerte un libro porque oye pues estás o en tu situación céntrate en mejorar tus ingresos o en tu situación céntrate en no sé qué o en tu situación empieza a formarte con nosotros que es otra posibilidad ¿no? pero es que mucha gente no quiere dar el primer paso es como no y tú le estás dando la solución o al menos una solución puede que no sea la solución perfecta pero es que no no quieren realmente o sea no están motivados ¿no? y si no hacen nada yo no les puedo ayudar la gente tiene que estar por lo menos dispuesta a dar el primer paso yo le puedo coger de la mano pero si no se quiere mover no quiere dar el primer paso es imposible para mí ayudarle o para ti o para cualquiera total vale bueno Richard un tema más más simple más personal y es ¿cómo cómo pasas ahora un día en tu vida? ¿cómo es un día en tu vida ahora? pues yo era bastante tranquilo bueno ahora en concreto que me he roto la pierna mucho más tranquilo pero pero en general bastante tranquilo yo ahora estoy muy centrado tanto en la parte de divulgar como te decía antes muchas veces hablo con alumnos con gente de la comunidad tengo mis sesiones a veces grupales con ellos sesiones uno a uno no hago vale no suelo hacer alguna manera puntual pero no hago entonces gran parte de tiempo se dedica a eso otra gran parte a gestionar el equipo de la empresa o de las empresas porque al final tengo las empresas de inversión inmobiliaria tengo las empresas en las que estoy como consejero tengo el método rico que es mi dedicación principal pues tengo que gestionar cosas para ello también a veces crear contenido que hoy en día pues como estamos haciendo ahora ¿no? es una parte importante hablar con gente crear contenido generar relaciones generar contactos otra parte es inversión hablar con buscar inversiones buscar oportunidades analizarlas y demás y luego a título personal pues también tiempo libre de oye yo me echo casi todos los días la siesta me levanto sin despertador voy todos los días a entrenar me gusta cocinar muchas veces me cocino yo a veces como fuera porque si he quedado para comer o tal pues como tal pero cuando por ejemplo me quedo en casa muchas veces me gusta cocinar a mí mi chica se encarga de otras cosas y nos lo repartimos así me encanta sacar a pasear a los perritos también pasar tiempo con ellos con mi chica con mi madre y mi familia que de hecho como sabes mi madre hace poco estuvo enferma y pues he estado dedicando mucho más a mi familia y últimamente para mí la libertad es eso y la libertad financiera es eso es tener tiempo para hacer lo que me apetece cuando me apetece como me apetece y es lo que hago ¿no? un poco pues una vida entre comillas bastante más tranquila que luego a veces pues oye me pego un viaje me voy aquí o allá y hago lo que tenga que hacer pero mi día a día es bastante más tranquilo muy bien podríamos o sea podría verme haciendo eso que guay Richard no sé qué objetivos próximos pasos en relación a la a la inversión tienes pues ahora estoy reenfocando ciertas cosas de hecho he vendido una de las empresas hace poco seguramente venda otra de las empresas porque lo que quiero hacer es centralizarlo todo más en el método rico para hacerlo con alumnos porque de nuevo para mí me apetece mucho hacerlo con los alumnos y quiero ayudarles a hacerlo como pueda estoy viendo las fórmulas y invertir con ellos liderar inversiones no sé hacer diferentes tipos de cosas pero quiero hacerlo más con alumnos luego también me gustaría que esto te lo he dicho antes uno de los objetivos a mí me gustaría hacer alguna promoción incluso desarrollar una promotora esto podría ir ligado con lo que te hablo de la comunidad de los alumnos también y ese objetivo no sé cuándo ese sí que es un poco más medio plazista pero a lo mejor aquí a 5 o 10 años pues creo que me gustaría hacer una promoción porque como te comentaba antes a mí me gusta eso de crear espacios el transformar una vivienda y creo que pues la transformación última o el paso último es en el inmobiliario el crearlo desde cero el tener toda la visualización el conceptualizar volviendo a llegar un poco lo que hablaba antes el concepto de inventor de decir oye crearlo de la nada a mí eso me parece muy chulo y eso aplicado al inmobiliario pues es la promoción sí qué guay muy bien ya nos contarás cómo van a ver qué tal a ver qué tal eso ya digo es más largo plazista pero sería muy guay muy bien bueno Richard yo creo que hemos cubierto bastante bien tu trayectoria y te quiero hacer las tres preguntas finales que hago siempre y la primera de ellas es ¿cuál es tu libro de inversión inmobiliaria o libro en general favorito que más te ha marcado? a ver si tuviera que decir el que más me ha marcado va a ser típico pero es verdad es padre rico padre pobre que no es puramente inmobiliario luego los de Brandon Tarnan de Bigger Pockets me parecen brutales son muy buenos yo es que además leo mucho en inglés leo sobre todo en inglés entonces esos libros me han gustado bastante entonces yo te diría algunos de esos ¿vale? el de bueno Buy Rehab el de BRR este me parece buenísimo luego también tiene uno de inversión a largo plazo que también me parece bastante bueno y yo creo que te diría algunos de esos que para mí son los que bueno también cuando estaba empezando fue de lo primero que leí y a mí es lo que me ha marcado pero al final depende de cada uno del momento en el que le pille yo creo que le puede aportar un libro u otro total y Richard la segunda pregunta que hago siempre es ¿qué crees que es lo que diferencia a los inversores que tienen éxito en el mercado inmobiliario de aquellos que abandonan o tienen una rentabilidad muy baja que se quedan un poco a medias? vale yo te diría que probablemente sean dos cosas o incluso tres la primera es que no no ponen el esfuerzo no hacen el trabajo no no se le ocurra vale o sea en el sector inmobiliario hay que buscar hay que mirar hay que analizar y muchas veces la gente quiere visitar tres pisos o dos pisos y encontrar la gema maravillosa que te va a dar una rentabilidad brutal normalmente eso no funciona así sobre todo al principio al principio si no tienes contactos si no tienes track record no te conoce nadie pues vas a tener que currártelo mucho la regla típica es tienes que ver 100 para tal hacer una oferta por 2 o 3 y quedarte 1 al final eso es un número que es un poco así a grosso modo pero es verdad que tienes que ver muchos tienes que trabajarlo mucho eso yo diría que es una luego otra y volviendo a lo de siempre pues no haberte formado no haberlo trabajado e ir un poco al tuntún sin tener ni idea de lo que estás haciendo y luego la última te diría no perseverar al final es normal que en tu primera inversión pues no te salga tan bien como la quinceava o la que decimos quinta entonces claro la primera te saldrá como te salga si esa es la única que haces pues esa será tu experiencia de inversión inmobiliaria si haces 2 3 4 5 vas aprendiendo vas hablando con gente y te pegas 10 años en esto pues después de 10 años vas a saber un montón y vas a conocer gente vas a tener contactos te van a llegar más oportunidades te vas a enterar antes vas a conocer trucos vas a cometer menos errores y es como exponencial al final todo eso hace que sea mucho más rentable mucho más divertido te cueste menos trabajo etcétera genial pues haya apuntado queda y por último Richard si se te ocurre a alguien eso es opcional pero ¿a quién se te ocurre que podría entrevistar en otro episodio? puede ser una persona concreta o puede ser un perfil que digas oye pues este tipo de persona ese tipo de profesional podría cuadrar vale como seguramente has entrevistado a mucha gente te voy a decir tres nombres por si acaso alguno de los tres no lo has entrevistado ya el primero que seguro que lo conoces que es Pascual Ariño no sé si lo has entrevistado no que está ahora además ahora haciendo su evento y se está moviendo mucho y tal podría ser un perfil al que puedas entrevistar luego Elena Soto no sé si la conoces que la entreviste también Elena Soto estaba haciendo también temas de inmobiliario yo la conozco cuando estuvo en Lanzadera porque yo estuve de presidente de alumni de Lanzadera durante varios años y ella estuvo en la segunda edición creo que fue y coincidimos ahí vale y ahora ya también está en inmobiliario entonces bueno también puede ser tal y luego Diego Moya que está ahora empezando con redes sociales que es uno de mis tres socios en Maffer que somos tres y ahora él está pues lanzando su proyecto de Vibex Club y tal de Wealth Club y bueno pues aunque ahora nuestros caminos están divergiendo un poco creo que es un tío interesante y seguro que también se puede aprender mucho de él que guay pues ahí tenemos tres propuestas muy chulas Richard para terminar no sé si hay algún tema que sueles hablar y que digas ostras hoy no lo hemos tocado creo que es importante y si no pues algún mensaje a modo de conclusión bueno a ver yo creo que temas hemos tocado muchos entonces no te sabría decir uno que no hayamos tocado pero sí que al mensaje a modo de conclusión me gustaría un poco pues retar ¿no? a la gente a que nos escuche que diga oye si está aquí por lo menos ya seguramente es consciente de que oye tiene que invertir y tal pero que es posible que se puede hacer y que empiece que se dé esa oportunidad ¿no? de hacerlo de hacerlo cada vez mejor de juntarse también con gente pues interesante como tú que va a aprender muchísimo si puede si tiene la oportunidad que al final yo creo que de lo que más se ha aprendido son de formaciones por supuesto pero también de otras personas otras personas que están en el sector y que sigan que perseveren que al final esto es un viaje y todo eso es exponencial como decía antes al final hace que todo eso vaya surgiendo que cada vez todo vaya más rápido y uno tiene que darse tiempo ¿no? darse tiempo y para crecer y para florecer digámoslo así o evolucionar genial pues con ese mensaje terminamos por último si quieres Richard si nos quieres decir ¿dónde te podemos encontrar? pues a ver yo soy bastante accesible tanto en redes tanto en título personal Richard Gracia ¿vale? que si lo pones yo sé en Instagram en Youtube en LinkedIn en cualquier sitio me puede encontrar la gente Richard Gracia y luego el método rico que es la empresa también tenemos la web elmetodorico.com en Instagram también es el método rico entonces cualquiera de los dos canales me pueden encontrar sin problemas fantástico pues Richard un placer muchas gracias igualmente muchas gracias a ti Carlos ha sido brutal me lo he pasado muy bien y espero que la gente lo haya disfrutado muy bien un abrazo un abrazo chau chau